Hoy hay una razón muy especial para agradecerle al universo, y esa es tu presencia en este espacio, de que eres justo la persona que estaba esperando, esa persona a la que le tengo un precioso mensaje de parte del Padre y las energías más elevadas que consigues en este plano en el que habitamos. Nuestro encuentro no ha sido coincidencia, todo ha sido orquestado de parte del universo, pero no para mi alma, sino que todo se ha organizado para ti, porque hoy vas a recibir una importante información que puede ayudarte a que de aquí en adelante sea mucho más sencillo tu andar. Sé que en el pasado te has conseguido con toda clase de personas, y por más que has buscado resguardarte, algunas de ellas han terminado por afectarte. De una u otra forma, en ciertos instantes, esas almas que han sido colocadas en tu camino, te han hecho dudar de aquella manera en que estás trabajando para alcanzar tus sueños. Y aunque todo esto suene terrible, o incluso algunos quieran verlo como un fallo catastrófico a su fe, la verdad es que todos somos humanos, y tenemos derecho a equivocarnos, de sentir dudas e incluso inseguridades. Lo que realmente está mal, es permitir que ellas entorpezcan nuestro avance en el maravilloso camino que la vida nos ha preparado, uno que indudablemente nos lleva hasta el éxito. Por eso quiero decirte que incluso en aquellos momentos en que te has visto completamente en jaque ante las emociones negativas que han sido necesarios, nada de lo que ha ocurrido es para destruirte. Al contrario, esos eventos también resultan necesarios para tu crecimiento. Así que no te avergüences de ellos, utilízalos para mejorar. Recuerda que no está mal caer. Lo que sí nos encuentra permitido es permanecer en el piso lamentándonos por lo que no hemos sabido manejar. Pues a fin de cuentas, estos retos no son más que oportunidades para aprender cosas que aún no se encuentran en nuestro repertorio de lecciones. Por eso abre muy bien los ojos. No te dejes llevar por lo aparente y aprecia aquello que en verdad el universo te quiere decir. Eso que es importante, que te va a ayudar a salir victorioso de todo este proceso que atraviesas en tu vida. La negatividad se puede presentar en mil maneras y aún en su versión más fuerte, no tiene la capacidad para destruirnos. Pero cada uno de nosotros decide a qué cosas darles poder. Porque todo lo que se encuentra allá afuera no tiene más poder del que tú mismo decides brindarle. Tú, y solo tú, colocas en manos de aquellos factores externos todas las herramientas para sabotearte, o para herirte o hasta retrasar la llegada de aquellas bendiciones que te corresponden. Es más que obvio que nadie quiere afectar la llegada de las maravillas que le corresponden a su existencia, pero podemos llegar a hacerlo aún en un nivel de inconsciencia que creemos inofensivo, pero que podría estar marcando una pausa hacia el manantial de bendiciones que se aproxima para tu vida. Y si aún no comprendes por dónde va el destino de nuestro encuentro, quisiera que reflexionara sobre la manera en que permitimos que las personas y sucesos negativos nos impregnen de esa energía poco beneficiosa, haciendo que tengamos momentos de desequilibrio, que perdamos la paz por breves instantes, o en casos más graves, que nos dejemos arrastrar hacia una frecuencia vibratoria baja, abriendo así la puerta a que todo lo que se alinee con esa negatividad pueda tomar espacio en nuestra realidad. No es razón para avergonzarse que hayamos sufrido en el pasado algunos de estos ataques, o que incluso en este mismo momento estemos envueltos en un evento que está arrastrando hasta nuestras vidas las energías negativas. Porque si has llegado hasta aquí, es porque necesitas reconocer lo que está ocurriendo en tu vida, para que desde ahí puedas tomar aquellas acciones que sean necesarias. Algunas personas pasan la vida diciendo que todos aquellos retrasos o eventos negativos que se presentan no son más que la voluntad de Dios. Se forjan una idea de que el Padre desea alejarles de sus sueños por alguna extraña razón, y pese a que es cierto que todo en el universo tiene un motivo, la manera en que terminamos siendo arrastrados al lado contrario de nuestros anhelos no tiene nada que ver con lo que nuestro Creador desea. Como siempre me gusta mencionarlo, la maestra Coni Méndez se encargó de recordarnos en la manera en que nosotros apreciamos a Dios, el universo, o cual sea que fuera el nombre que usas para esa divinidad. De una manera equivalente sería la forma en que terminaría por configurarse nuestra vida, ya sea que esto fuera de una forma positiva o negativa en el peor de los casos. Y si aún no conoces la explicación que da esta mujer iluminada respecto de nuestra realidad en relación a la visión que tenemos del Padre, entonces me gustaría explicártela brevemente. Tomemos un pequeño instante para que así todos estemos sintonizados en cuanto a conocimientos. Y es que no hay nada muy complejo, simplemente es necesario saber que si entendemos a nuestro Padre como un ser de infinito amor que desborda bendiciones sobre la vida de todos y cada uno de sus hijos, de una forma maravillosa, ese manantial de cosas buenas va a terminar por llegar a nuestra existencia, no existiendo poder alguno con la capacidad para detener el sinfín de cosas buenas que se harán presentes. Pero si por el contrario nos aferramos a la idea de que Dios es un ser cargado de ira, el cual es capaz de castigar sin piedad a sus hijos por la más mínima ofensa, entonces seremos limitados en nuestra realidad por los miedos e incertidumbres, sin contar con que la aparición del más mínimo error de nuestra parte hará que entremos en un estado de negatividad absoluto, desde el cual vamos a terminar creyendo que todo lo malo llegará de forma inminente y dando poder desde esa creencia a que todo aquello que no quisiéramos experimentar tome un cuerpo físico. No podemos sencillamente juzgar cuáles son las razones por las que aún existen personas que son capaces de concebir a Dios en esta forma, porque el conocimiento errado ha estado rondando por el mundo desde tiempos inmemorables, tomando fuerza con el pasar de los años a raíz de esas personas que creen que debido a su permanencia este conocimiento es verdadero. Pero si todo aquello que dicen de nuestro creador fuera cierto, ni siquiera yo misma me encontraría hablando hoy con ustedes de las maravillas que tiene para ofrecernos, pues el hecho de que hoy pueda compartir este conocimiento desde la luz no implica de ninguna manera que siempre estuve alineada con toda esta maravilla que hoy se me permite experimentar. Aunque existen personas quienes han logrado aferrarse del conocimiento verdadero para elevar su vida hacia un espacio más cómodo, eso no hace que dejen de ser seres humanos, ni tampoco que puedan volver el pasado que ha quedado escrito en su historia. Porque recordar los espacios de los cuales venimos nos resulta benéfico, e incluso ayuda a que nos mantengamos firmes en lo que sabemos actualmente, no permitiendo nunca más que esos errores que en algún momento nos pusieron contra la pared, nuevamente tengan la oportunidad de afectarnos. No está mal haber errado, tampoco haber luchado por ideales y creencias que hoy en día nos damos cuenta que no fueron para nada provechosos. Porque en ese momento hicimos lo que sentimos correcto, escuchamos esa voz que desde estas falsas creencias a las que estábamos dando poder, nos empujó a ir en el sentido que creímos correcto. Pero aquello que sí es de avergonzarse, es el saber que todo aquello es falso y aún así continúa dándole espacio para que nos afecte, para que esa negatividad disfrazada de creencias y ópticas erradas pueda nuevamente tomar las riendas de nuestra vida. Podemos dejar de caminar por miedo a equivocarnos, pero desde el mismo instante en que notamos que la negatividad está intentando nuevamente tomar parte de nuestra historia, es nuestra obligación echarla patadas y hacerlo lo más rápido posible, pues incluso en esos momentos en que se presenta inocentemente, con una sola brecha de oportunidad que se le dé, puede terminar multiplicándose hasta llevarnos a un círculo vicioso de negatividad infinita. Y no digo que sea infinita porque no tengamos la posibilidad de detenerla, sino precisamente porque únicamente nuestra determinación consciente puede acabar con los estragos que causa la negatividad en la vida de una persona. Y aunque seguramente ya estás viendo la negatividad como un terrible monstruo, quiero recordarte que no hay nada que sea más poderoso que tú, por lo que indudablemente tienes la capacidad de derrotar la forma más perversa en que se pueda presentar esta parte del universo. Porque incluso las energías negativas son necesarias para que exista un balance, para que ese equilibrio perfecto del que siempre hablamos continúe permaneciendo en la forma correcta. Así que no satanices o engrandezcas una energía porque a fin de cuentas puedes transformarla y terminar usándola en provecho de tu vida, haciendo que lo malo termine siendo una bella bendición. ¿Cuántas veces no nos hemos posado frente a terribles situaciones que dan giros dramáticos para terminar conjugándose como momentos de alegría? Pues de mi parte creo que no existe una manera de cuantificar todas estas situaciones. Sencillamente puedo hablarte de cómo en efecto tu ser es tan poderoso que puede transformar todo a su beneficio. Dentro de ti reside algo que se llama poder creador. Esa parte de nosotros es representada por el bendito regalo que Dios nos quiso brindar a todos sus hijos. Ese regalo que va compuesto por un poco de su presencia y poder. Nuestro creador ha entregado su corazón completamente a cada uno de nosotros, por lo que solo desea cosas buenas en nuestra realidad. Y todo aquello que te invite a pensar lo contrario está buscando alejarte de la verdadera esencia de tu ser. Porque en medio de ese infinito amor terminó por poner un poco de su propia fuerza en cada alma que habita la tierra. No es por menos que los grandes iluminados han dicho a lo largo de los años que en cada ser humano existe un don creador. Uno que pone en sus manos la elección de la clase de vida que va a llevar. Ya que más allá de cualquier cosa material que quieras ponerte como excusa, las riendas de tu vida únicamente las llevas tú. Y si éstas se están desviando hacia espacios que no deseas, no es por una razón distinta que tus determinaciones. Cada día nos presenta una nueva serie de decisiones que debemos tomar, entre las cuales nos conseguimos con las que van referidas al tipo de frecuencia vibratoria con que nos alineamos. Ya que nuestra energía no viene configurada de una forma única. Al contrario, la podemos cambiar cada día de acuerdo a las cosas que aceptemos vivir. Si yo particularmente decido alinear mi existencia con todas aquellas cosas que infunden miedo en mi alma, en realidad no me estoy preparando para ellas. Lo que sí estoy haciendo es extendiéndole una invitación para que en cualquier momento se hagan presentes. Aunque sea difícil de escucharlo, eso que estás viviendo en la actualidad y te causa tanto malestar ha sido producto de tus propias determinaciones. No han habido factores externos, tampoco personas o eventos que hayan tenido la más mínima inferencia en todo aquello que estás experimentando. Simplemente tú, desde la manera en que conscientemente permitiste energías en tu vida, que has acabado alimentando todo esto hasta que finalmente tuvo la respuesta suficiente para volverse parte de tu realidad. La energía que desprende de nosotros es tan poderosa como para alimentar cualquier cosa hasta volverla parte de la realidad que vivimos. Indistintamente si esto es bueno o malo, porque en ocasiones las cosas que consideramos inofensivas terminan extrayendo de nosotros todo aquello que les hace falta para tomar un espacio en este plano físico en el que habitamos. Debemos tener en cuenta que la negatividad no se presenta como un poderoso enemigo, sino optimiza su incursión en nuestra vida de formas muy sútiles, presentándose en gran manera como susurros de dudas y aquellos objetivos que nos hemos planteado, los cuales pueden provenir de ideas que estamos alimentando o incluso de personas a las que hemos dado la potestad de permanecer alrededor de nuestra vida. En ocasiones no entendemos la magnitud de la importancia que tienen todas y cada una de las cosas, igual que de las personas e incluso eventos que hacemos parte de nuestra realidad. Porque así como te he comentado, sin nuestro permiso, aquellas cosas no pueden permanecer por mucho tiempo en medio de nuestra vida. Pero si hasta ahora no te habías planteado la importancia de todo lo que permites en tu vida, entonces este es un momento perfecto para que hagas un análisis crítico de todo lo que actualmente has permitido que se quede en tu realidad. Yo entiendo que en muchas ocasiones sentarse a realizar este análisis propio se puede sentir como una gran crítica de aquello que estamos buscando tener. Y me he topado con gente que dice sentir una extraña sensación de traicionarse ellos mismos en el mismo momento en que se dan cuenta de que han terminado aceptando cosas que lo único que han hecho durante todo este tiempo es detener ese progreso que busca tener. Esto también puede representar una muestra de cómo la negatividad nos va invadiendo, haciendo que cosas reparables se conviertan en temibles monstruos que nos atemorizan al punto de dejarnos petrificados justo en el sitio en que nos conseguimos, limitando así todo lo que podemos obtener desde la sanación de aquel particular. Si tú eres una de esas personas, quiero que sepas que nada está determinado. Desde este instante no volverás a sentirte de esta forma, porque en tus manos están todas las herramientas para construir tu vida de acuerdo a lo que desees, a esa apreciada imagen mental que desde muy pequeños vamos forjando. No permitas que la negatividad te presente un panorama catastrófico que no tiene arreglo. En tus manos siempre está la solución que buscas. Pero si te desesperas, no puedes actuar de forma inteligente. Tampoco tomar las acciones que son necesarias para empezar a reparar lo que se encuentra fuera de balance. Toma las cosas entre tus manos. Vamos a llevarlas nuevamente hacia ese extremo que se alinea con las cosas que desde muy pequeño deseas, fortaleciéndonos en el camino para que nada de esto vuelva a tener lugar. Ya que si así lo decides, puedes blindarte en contra de la negatividad. Y como todo en la vida, para protegerse de este tipo de energías, es necesaria la decisión. Porque va a implicar una serie de acciones que sin determinación no podrás lograr. Entendiendo que se trata de un compromiso contigo mismo y con esas cosas que has proyectado como sueños. Y porque has llegado hasta este punto, quiero que te preguntes a ti mismo, ¿cuáles son las cosas que están atrayendo la negatividad hasta mi vida? Recuerda que los pensamientos son una de las principales puertas de entrada para que las energías negativas nos ataquen. Pero no son las únicas, porque no podemos negar que no nos encontramos aislados del mundo, sino que estamos constantemente interactuando con él y todas las almas que en el camino habitan, las cuales también tienen la posibilidad de arrastrar negatividad consigo, no solo para su vida, sino también para la vida de otros. Es por eso que muchas veces somos invitados a evaluar el tipo de persona con quienes nos estamos involucrando y a permanecer en silencio en lo que se refiere a nuestros proyectos. Uno de los retos más difíciles para el ser humano es quizás dejar de comunicar a los demás aquellas cosas que siente como importantes, porque estamos acostumbrados a querer contagiar esa alegría de nuestra vida a la vida de otros. Pero así como podemos estar rodeados de personas maravillosas, éstas sin querer pueden terminar trayendo negatividad hasta nosotros, porque incluso desde la preocupación pueden terminar emitiendo juicios que acaben por impregnar aquel proyecto que tenemos de negatividad. Otras tantas no comprenden sus miedos y los proyectan en todo lo que las otras personas hagan, por lo que podemos considerarles también como emisarios de las energías negativas que nos buscan atacar. Muy bien, hagamos memoria por un momento, ¿cuántas veces no nos hemos visto frente a una noticia que logra despertar la completa dicha en nosotros? Algo como la oportunidad de cambiar de empleo, de invertir en un proyecto al que sentimos debemos permanecer. Uno que además tiene la capacidad de traer grandes dividendos hacia nuestra vida. Y al vernos frente a esto que es tan maravilloso, buscamos hacerlo de conocimiento de nuestras personas de confianza, de esos seres queridos que sentimos están de forma incondicional a nuestro lado. Aunque muchos se alegran de nuestra alegría, también estoy segura que en algún punto te has conseguido con un duro golpe al ver que esa persona no reacciona como esperas, preguntándote quizás si estás seguro de lo que vas a hacer o incluso si crees que es benéfico. Otros tantos van tan allá como para asegurarse que aquello que vas a emprender no tiene éxito en ninguno de los casos, como si tuvieran la verdad absoluta en sus manos. Pero es que no sabemos lo que nos depara el futuro. Pero cuando tenemos confianza en nosotros, este tipo de cosas no nos dan miedo, ya que entendemos que aquello que no pudo funcionar para otros puede terminar prestando frutos a nuestra vida. Que cada alma es un universo distinto y las situaciones en que se presentan las cosas son diferentes para cada uno. No obstante, hay personas que aún no entienden esto, por lo que comienzan a sentir preocupación e imprimen sus miedos en los demás, proyectando cada una de esas inseguridades en las noticias que otros llegan a compartirles. Y lo peor es que lo hacen sin darse cuenta de que eso no hace más que entorpecer el proceso de esa otra alma, abriendo espacio a que la negatividad penetre en su vida. Y te voy a explicar por qué ocurre todo esto. Y es que como sabemos, nuestro ser se configura energéticamente a partir de los pensamientos, sensaciones y expresiones, haciendo que todo aquello que logre afectar, aunque sea uno de esos tres aspectos de nuestra vida, se vuelva un posible enemigo de nuestra vibración. Es cierto que las personas muchas veces pueden ayudarnos a vibrar más alto. Que hay seres que imprimen de energía la vida de otros. Pero también existen aquellos que al transmitir sus miedos, inseguridades o bajas frecuencias vibratorias, no hacen otra cosa que entorpecer nuestro proceso. Pocas son aquellas personas que tienen la fortaleza necesaria como para evitar que los comentarios y juicios externos les tambaleen, lo cual no nos dice que sean personas débiles. Simplemente son seres humanos, lo que hace que sientan debilidad por aquellas personas a quienes aman profundamente. Porque cuando sentimos amor por una persona en específico, sin duda alguna tomamos en cuenta sus opiniones, al mismo tiempo que buscamos protegerle de todo lo que pueda ser dañino. Es por esto que debemos recordar que incluso al considerarlos como emisarios de la negatividad, las personas quienes te rodean no tienen malas intenciones contigo, o por lo menos no en la mayoría de los casos. Simplemente hay cosas en ellos que no se han dado a la tarea de tratar. Hay conflictos internos que terminan proyectando hacia la vida de otros, siendo en algunos casos un acto inconsciente, uno en el cual nosotros mismos podemos incurrir. Todos somos humanos, por lo que es mentira decir que existe perfección en nosotros. Pues aunque todo lo que nos compone es correcto y perfecto, lo cierto es que podemos caer de forma inconsciente en acciones que no benefician a aquellos quienes nos rodean, las cuales surgen del afecto más que de cualquier otro lugar. Ya que nuestro afán por mantener en bienestar aquellas personas a quienes amamos, muchas veces terminamos evitando que desarrollen su proceso en la forma en que deben hacerlo. Esto nos lleva a reflexionar sobre dos importantes aspectos de la vida que nos ayudarán a entender mejor la forma en que la negatividad puede hacerse presente, logrando desde ahí erradicarla, o al menos resguardarnos de ella. El primero de estos aspectos que es importante tratar es la importancia de trabajar en silencio. Porque aunque quisiéramos comunicar con alegría nuestros proyectos a los demás, en ocasiones la mejor determinación que podemos tomar es sin duda alguna mantenernos callados. Está bien confiar en otras personas. No puedes vivir la vida completamente desconfiando de todos, porque eso no hace más que limitarnos. No podemos pasar los días pensando que todo lo que nos rodea nos atacará, o peor aún, que terminará desencadenando una serie de eventos que culminará destruyendo nuestros sueños. Es por esto que aprender a confiar en otros es algo positivo, pero al mismo tiempo resulta sumamente importante mantener nuestros más preciados proyectos en silencio. No siendo esto lo único que es oportuno callar. Quizás otras personas ya te lo habían dicho, pero hoy quiero reafirmártelo. Pues es importante a la hora de resguardar tu vida de todas las fuerzas negativas. Y que comprendas que no todo puede comunicarse. Hay cosas que es mejor mantener en silencio contigo mismo, pero estas se las puedes confiar a Dios si realmente necesitas a alguien con quien platicar. Y no pienses que he perdido la cabeza, pues cada vez que nos dirigimos al Padre, éste nos responde. Simplemente que no lo hace por medio de palabras como estamos acostumbrados nosotros los seres humanos, sino que la forma que tiene para hacerte saber que ha escuchado cada una de tus plegarias y miedos es un tanto distinta. Cuando estamos frente a un proyecto que es sumamente ambicioso y clamamos a Dios por él, con total seguridad te puedo asegurar que obtendrás una respuesta. Simplemente tienes que dejar de querer ver las cosas de una forma en específico, porque finalmente el universo y nuestro Padre tienen maneras excepcionales de comunicarse. Así que más que esperar una simple voz que desde el lugar que no conoces viene a decirte lo que deseas escuchar, debes prestar suma atención a lo que te rodea. Porque en detalles tan sutiles como un encuentro a distancia puede terminar dándote las claves que requieres para tu vida. ¿Sí? Incluso yo soy una herramienta del Padre para hacerte llegar este conocimiento que necesitas para tu vida. Para que entiendas que su respuesta está ahí cuando no la ves. Por lo que no debes desesperarte, pues su presencia te está acompañando en medio de esta nueva etapa que has decidido afrontar. Y es que muchas veces queremos sentirnos apoyados en medio de esas nuevas decisiones que estamos tomando. Esas que son importantes son importantes para nuestra vida, pero que debido al gran cambio que implica, nos causan un poco de inseguridad. Recuerda en todo momento que los miedos y las inseguridades no son más que fuertes enemigos de tu desarrollo. Son las energías contrarias a esas que desprenden de la presencia del Padre, por lo que debemos dejarlas sin poder sobre nuestra vida. No te preocupes por aquellas cosas que te causan inseguridad, porque al dejarlas en manos del universo y nuestro Padre, terminan tomando el cauce que siempre han debido tener. Sin contar con que se ordenen la forma perfecta para que ayuden a nuestra vida a evolucionar. Todos nos encontramos en medio de este plano terrenal en constante evolución. No hay ni una sola alma que pueda transitar su vida sin haber crecido, sin volverse más sabio e incluso más capaz. El crecimiento es una parte fundamental de nuestra vida, por lo que está bien experimentar cambios que vayan en favor del mismo, algunos de los cuales terminan siendo atemorizantes, pero que si lo sabemos aceptar, terminan trayendo grandes recompensas a nuestra vida. Es justamente en esos momentos de cambio en donde nos gusta recibir respaldo. Quizás como un medio del cual valernos para sentir que incluso cuando caigamos, vamos a tener apoyo de aquellos a quienes amamos. Ahora bien, está bien querer sentirse apoyado de parte de las personas que nos rodean, pero muchas veces nos resulta benéfico comunicar aquellas grandes decisiones que estamos tomando para nuestra vida, al igual que no resulta tan provechoso confiar a otros cuáles son esos miedos que nos están abordando, ya que esas personas pueden terminar avivando el miedo y la inseguridad que se presentan en nuestro interior, pues no sabemos si son exactamente los mismos que de una u otra manera están albergando. Es por esto que hay cosas que sencillamente no podemos contar a los demás. Y el medio de esta realidad no escapa el caso de nuestros proyectos, los cuales resulta mejor mantener en silencio hasta que finalmente se hayan materializado. Mientras que las cosas aún no hayan tomado un cuerpo físico, es mejor trabajar en silencio, permitiendo que nuestra boca se mantenga cerrada mientras que el ruido de nuestro éxito sea quien haga que todos volteen a vernos. Por eso quiero pedirte nuevamente que tengas mucho cuidado a la hora de confiar tus secretos. Y si de verdad necesitas hablar de algo que está ocurriendo en tu vida actualmente, recuerda siempre que hay un ser con el que puedes confiar y jamás permitirá que la negatividad entre a tu vida. Ese ser es nuestro creador, quien se encuentra 24 horas y 7 días de la semana dispuesto para escuchar todo lo que tengas que decir. Solo al Padre podemos confiar nuestros miedos y proyectos con la firme certeza de que no hará nada para que sintamos mayor desconfianza, pues más allá de querer limitarnos en busca de protegernos, así como muchas veces lo hacen las demás personas, Dios sabe que todo lo que nos ocurre es necesario. Por eso nos permite vivir mientras su presencia nos acompaña asegurándonos que no habrá nada que nos haga caer. Y aunque existen miles de formas de resguardarse de la negatividad, especialmente cuando se presenta a manera de inseguridad o miedo, una de las mejores es confiar en que somos respaldados por el ser más poderoso que existe. Ese que es nuestro creador y está constantemente brindándonos su apoyo que no permite que nada nos derrote. Es justamente a él a quien debemos confiar todo aquello que nos pueda incomodar. Y te aseguro que no rechazará jamás una buena conversación contigo, porque ama saber que recurres a su persona en aquellos momentos en que nadie más puede brindarte apoyo, o simplemente cuando quieres hablar con alguien. No pongas aquellos proyectos que son tan importantes para ti en boca de otras personas, porque aunque te amen mucho, pueden terminar afectándolos desde aquellos asuntos sin tratar que han almacenado en lo profundo de su ser. Y todo aquel que te quiera entenderá que tu determinación de no contar ciertas cosas no implica una falta de cariño de tu parte hacia él o ella, pues sabrá que te estás esforzando lo más que puedes para conseguir tu evolución, sin contar con tu expansión tanto en lo terrenal como en lo material. Mantén presente que si la actitud de esa persona es distinta a esta que te estoy planteando, este ser puede no sentir tanto afecto por ti, o incluso verse retado por ese proceso que está pasando y que le hace proyectar cualquier clase de situación en medio de sus vínculos con los demás. Es hermoso y noble preocuparnos por los otros, pero debemos dejar que todos vivan su proceso, porque si en medio de nuestra preocupación por ellos lo único que hacemos es reflejar aquellas inseguridades que tenemos al tocar un tema en específico, solamente vamos a lograr alimentar las energías negativas que se hacen presentes en nosotros e impregnarlas en la vida del otro, haciendo que su desarrollo se vuelva mucho más difícil. Alguien que en verdad aprecia a otra persona no desea que su andar se vuelva dificultoso, pero resulta complejo entender muchas reacciones inconscientes que tenemos. Sólo el trabajo interno puede darnos señales de las razones por las cuales terminamos actuando de una forma u otra. No obstante, en medio de ese reconocimiento propio, lo mejor que podemos hacer es no perjudicar a aquellas personas quienes confían en nosotros para venir a hablar de sus proyectos o grandes determinaciones. Esto que te diré a continuación resulta muy útil tanto para la persona que quiere contar sus más profundos anhelos como también para aquella que los escucha, ayudándonos de esa manera a impedir que la negatividad tome un espacio en medio de ambas. Y es que recuerda que el universo es tan maravilloso que plantea todo en una forma distinta para cada uno. Quizás, lo que para mí no fue funcional, terminé andando de buena forma para otra persona. Tenemos que dejar que cada quien viva su propia vida, permitirles a los demás explorar, caer y levantarse, dejando nuestras inseguridades de lado para desearle lo mejor posible, impregnando así lo que hacen de energía positiva y ayudándoles de gran forma. Cada ser humano es un imán que atrae hasta su realidad todo lo que coincide en su interior. Por lo que si permitimos que la negatividad entre a uno solo de nosotros, todo lo que se presente va a terminar siendo asociado con cosas dañinas, pudiendo incluso afectar a aquel a quien tenemos al lado, ya que nadie tiene la capacidad de ver a una persona que aprecie sufriendo sin que entre en preocupación. Porque nuestros corazones fueron hechos con la maravillosa capacidad de amar y sentir empatía, incluso por aquellos con quienes no tenemos un vínculo establecido. Por ello, cuando vemos la vida de una persona y sentimos que no ha salido de una dificultad antes de entrar a otra, de una forma casi inevitable terminamos sintiendo inseguridades. Nos preocupamos por el destino de aquella alma, al mismo tiempo que comenzamos a sentir miedo de que aquello también nos pueda ocurrir a nosotros, aun cuando somos conscientes de que la realidad de todos varía en la misma forma que el proceso a que nos enfrentamos. Por todo esto te pido que te mantengas fuerte ante las dudas. No dejes todo aquello que has aprendido de lado, porque únicamente aquel que aún se encuentra en un estado de inconsciencia es capaz de permitir que estas vagas visiones que presenta la negatividad le afecten. Así que recuerda siempre todo aquello que el universo te ha brindado en sabiduría. Permite que las cosas fluyan en la forma correcta, aun cuando eso no es lo que has visualizado para tu vida o la de las personas que amas. Pues a fin de cuentas todo tiene una buena razón de ser. Algo que también resulta vital es trabajar en nosotros mismos. No descuidar ni por un momento aquellas cosas que desde nuestro interior configuran la manera en que vibramos. Pues cuanto más elevada mantengamos esa vibración, más difícil se le hará a la negatividad y todas las personas que esparcen la misma afectar nuestro proceso, e incluso la manifestación de las cosas deseadas. Si aún no lo habías tomado en cuenta, este es un momento perfecto para recordarte que las cosas que deseas abrazar en el plano terrenal surgen a raíz de nuestra energía. Por lo que al ser contaminadas de las cosas negativas, de manera inmediata todas aquellas bendiciones que se estaban aproximando hasta nosotros serán ahuyentadas, dejando así espacio para que los eventos y fenómenos desfavorecedores se hagan parte del panorama. Ten esto presente y seguramente tendrás un empuje extra a la hora de echar a patadas la negatividad de tu ser, al mismo tiempo que te sentirás obligada a tener un mayor cuidado a la hora de emitir juicios hacia otra persona, ya que con ellos les abres la puerta a este tipo de energías, desfavoreciendo así la vida de aquel ser que en realidad deseas cuidar. Porque es propicio decir que las palabras son demasiado importantes, poseen una energía muy fuerte y son capaces de transformar todo de acuerdo al propósito que se les dé. Recuerda cómo siempre hablamos del poder de la palabra, cómo desde muy pequeños esa frase retumbó en la boca de muchas personas conocidas, dándole una connotación que no representa ni la mitad de la importancia que en verdad tiene. Las palabras son poderosas, y de eso no hay ninguna duda. Pero lo que muchos no entienden es que la palabra no tiene poder sólo por haber estado impresa en los textos sagrados, sino que toda palabra que sale de la boca de un hombre o mujer termina siendo un decreto poderoso que puede actuar en favor o no de su realidad. No permitas que tus palabras sean las responsables de abrir la puerta a las cosas negativas, pues tanto para tu vida como para la vida de otros, cada juicio que emites tiene una importancia suprema, ya que con cada una de ellas dejamos ir una energía que resuene en el universo, trayendo hasta nosotros o esa otra persona el eco de aquella fuerza que hemos dejado ir. Con la misma energía con que permitimos a nuestras palabras salir de nosotros, es con la que ellas van a terminar regresando, pero esta vez habiendo sido transformadas para ocupar un espacio en el plano terrenal. Por lo que una sola frase puede terminar marcando un momento de dicha, o incluso uno muy amargo. Nuestras palabras resultan en muchas ocasiones un arma de doble filo, la cual debemos saber usar en forma provechosa si lo que deseamos es que todo lo bueno se haga presente en nuestra realidad. Pero algo que muy pocas personas comentan es que esas mismas palabras también pueden servir de escudo ante los ataques de lo negativo. Cada cosa que decimos viene acompañada obligatoriamente de la energía de nuestro sentir y pensamiento, consultando la más tangible expresión de aquello que albergamos en nuestro interior. Por lo que en balancear esos aspectos internos hace de una forma inmediata que nuestras palabras comiencen a salir de forma fluida y provechosa de las cosas con las que nos alineamos. Así que si deseas una poderosa herramienta que te ayude a mantenerte a salvo de los eventos y las personas negativas, comienza a contemplar tus palabras como la respuesta a esas plegarias que tanto has elevado. Un solo decreto puede tener la capacidad de hacer que aquellos ataques de lo malo se disipen en cuestión de segundos, sin contar con que sirven como recordatorio para que nuestra mente jamás olvide la dirección que sabemos que es correcta. La maestra Coni Méndez durante largos años habló del poder de nuestras palabras, atribuyendo a estas la facultad para resguardarnos de lo negativo, desde lo cual creó afirmaciones que nos pueden ayudar a salir de esos momentos en que sentimos que estamos siendo invadidos por frecuencias vibratorias bajas. Así que todo aquel que haya conocido y experimentado el poder de las afirmaciones, con total seguridad, entenderá la importancia que pueden tener para nosotros en medio del tema que nos ha unido hoy. Las afirmaciones pueden ser esa divina respuesta que has estado buscando durante algún tiempo y que en el día de hoy se te ha presentado por medio de nuestro encuentro. Así que no tengas duda a la hora de aventurarte conmigo en medio de estas maravillosas afirmaciones que han sido elaboradas desde el conocimiento de la maestra Coni Méndez, las cuales nos van a ayudar a mantenernos firmes como rocas ante aquellos momentos en que seamos atacados por lo negativo. Recuerda siempre que mientras mayor sea la luz que desprende de nuestro ser, mayores serán esos ataques que las tinieblas quieren dirigir hacia nosotros, pues al igual que ocurre con los mosquitos y la luz, lo negativo se ve tentado a vestirnos cuando nos encontramos alineado con las frecuencias más elevadas. Eso que estás labrando en este mismo momento va a ser manifestado por el universo, lo digo con total firmeza, lo decreto en el aquí y en el ahora. Es por ello que las energías negativas están buscando hacerse parte, para así detener la entrega de ese maravilloso paquete de bendiciones que le corresponde a tu vida, logrando un espacio para que los eventos, cosas y personas que van alineadas con estas bajas frecuencias puedan entrar en tu realidad. No permitas que nada ni nadie te aparte de aquello que por ley te corresponde. Mantente siempre aferrado de la seguridad de que el universo y nuestro creador te respaldan, por lo que terminarán poniendo todo lo que es necesario para tu vida, al mismo tiempo que ordenando todo cuanto te rodea para que recibas la manifestación de aquel sueño por el que tanto te esfuerzas. Por eso quiero que en los momentos de adversidad, te atrevas a usar una de las siguientes afirmaciones que te voy a compartir. Y recuerda que aquello que quizá en el momento se esté presentando con la ilusión de ser un poderoso enemigo, puede resultar nada más que una simple barrera que debes atravesar desde la confianza en ti mismo y en el universo entero. Cada que te encuentres frente a un momento desafiante, quisiera que te tomes el tiempo para sentarte y respirar profundamente. Permite que esas voces de lo negativos se callen por un segundo. Respira lento y suavemente. Pósate frente a aquello que está perturbando tu paz, frente a todo eso que te está impidiendo sentirte completamente dichoso de las oportunidades que la vida te está presentando. No importa cuántas sean las dudas, no importa qué tan grande sea el miedo. Confía plenamente en que todo lo que está ocurriendo pasa a la perfección para tu vida. Justo en este momento en que comiences a entrar en este estado de conciencia, quiero que afirmes con la mayor fuerza que puedas. Di las siguientes palabras con total confianza en lo que representa cada una. Yo soy la luz ultravioleta que es capaz de disipar toda energía negativa que se haga presente ante mí. No existe ni una sola cosa negativa que pueda tocarme. Yo soy un imán de bendiciones y cosas provechosas para mi existencia. La presencia del Padre me resguarda de todo lo que es negativo. En mi vida, únicamente se hacen presentes las cosas que son buenas y necesarias para mi evolución. Todo lo que ocurre en mi vida es beneficioso para mí. Todo tiene una razón exacta de ser y presentarse en la forma en la que lo hace. Agradezco y bendigo cada experiencia que se me permite vivir y resulta buena para el crecimiento de mi ser. Yo soy la divina presencia del Padre que radica todo lo negativo que me rodea. Yo soy luz que disipa toda oscuridad que desea hacerse presente en mi vida. Yo confío plenamente en el universo. Confío de forma absoluta en mi Creador y entrego en sus manos todo aquello que no puedo controlar. Yo permito que la voluntad del Padre se haga presente en mi vida. Yo dejo que el universo ordene todo en la forma justa para mantener el equilibrio que es necesario en todo momento. Yo soy esa luz que desprende de la presencia del Padre y desintegre toda energía negativa que busca hacerse presente en mi realidad. Gracias, Padre, porque sé que hoy al igual que siempre me has escuchado. Porque todo hecho está en perfecto equilibrio con el universo y en provecho de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Quizás sea un momento muy breve el que te tome a afirmar esto. Pero te garantizo que si confías en cada una de las palabras que estás diciendo, en menos tiempo del que crees, todos aquellos miedos que te abordan serán destruidos. Todo va a terminar tomando la forma justa y correcta para tu vida. En medio de todo esto, también es importante que mantengas fijo en tu pensamiento el conocimiento de que sólo lo que está dentro de ti tiene la capacidad de afectar tu realidad. Por lo que si cuidas de esos aspectos internos que te componen, todo lo que experimentas en este plano terrenal va a terminar siendo provechoso para tu existir. De hoy en adelante quiero que te valgas de esas afirmaciones cada vez que sientas que el pesimismo o la negatividad buscan hacerse presentes en tu realidad. Ya sea de manera de una persona o de cualquier influencia externa que te invite a generar pensamientos y sensaciones negativas. Pues para cerrar con nuestro encuentro de hoy, considero necesario que aquellas cosas de las que te alimentes en medio de tu andar van a terminar afectando de una u otra manera la forma en que vibres. Deja de una vez por todas de prestar atención a esas noticias fatalistas, a todas aquellas afirmaciones que se difunden y solamente muestran el lado negativo de nuestra existencia, porque cada persona está labrando su propia realidad. Aún cuando muy cerca de ti pueden ocurrir cosas negativas, si tus frecuencias vibratorias se encuentran distantes de aquellos eventos que se están presentando, con certeza te puedo asegurar que nada de eso va a terminar tocándote. Tú estás atravesando un proceso que es completamente distinto e individual del de todas y cada una de las almas que te rodean. Por eso no uses la vida de otros como referente, porque lo único que puedes conseguir es llenarte de las energías negativas que se están haciendo presentes en su realidad. Deja que cada uno afronte su proceso en la forma y tiempo que debe hacerlo. Olvídate por completo de la vida de que los factores externos van a terminar influyendo en la manifestación de las cosas que estás construyendo desde tu centro, pues lo que está fuera de ti no tiene inferencia alguna en tu vida. Ni siquiera tu entorno lo tiene, ya que el mismo se configura de acuerdo a la manera en que tú terminas por elevar o descender tu vibración. Conforme más esperanza y confianza en el universo deposites, mayores serán las recompensas que llegarán hasta tu vida. Así que atrévete hoy mismo a dar ese salto de fe que es tan necesario para ayudarte a resguardar tu vida de cualquier influencia negativa que se pueda presentar. Y no te preocupes si en medio de esto ves que algunas personas terminan distanciándose de ti. Recuerda que ellos están atravesando su propio proceso. Van a su propio ritmo. Por lo que en el mismo momento en que se alineen nuevamente con las mismas frecuencias vibratorias con las que tú en este momento te encuentras vibrando, de una forma casi instantánea volverán a estar a tu lado. Pero esta vez para compartir toda la dicha y las bendiciones que cada uno de ustedes se merece. Desde la distancia decreto lo mejor para la vida de cada una de las almas que han llegado hasta este video. Espero que hoy salgan de aquí con todas las herramientas que necesitan para mantener alejadas las influencias negativas de su vida. Al mismo tiempo que espero que brinden su apoyo a todos aquellos quienes están enfrentando desafíos de este tipo. Por lo que si conoces a alguien que requiere este empujón que hoy te he dado a ti, por favor no dudes en hacerle llegar el enlace de este video. Permite que tus seres amados se encuentren en este espacio, aquel especialmente que hoy tú necesitabas recibir. Unos que también pueden ser beneficiosos para la vida de otros y que les comparto con mucho amor. Si te ha sido útil nuestro encuentro, me gustaría que me lo hagas saber por medio de un like, pudiendo también pasar por la sección de comentarios y contarme de aquellos momentos en que te has visto enfrentado con la negatividad y los individuos que la personifican. Si conoces alguna otra afirmación que sea útil para resguardarse de los ataques de lo negativo, por favor compártela conmigo y con todos quienes en este bendito espacio encuentran un lugar propicio para ayudar a su proceso. Y aunque de momento nos corresponde despedirnos, me gustaría que te suscribieras a este canal y activaras las notificaciones, porque así podrás recibir una invitación a que te hagas parte del próximo espacio que abriré para el crecimiento de nuestras almas. Te envío miles de bendiciones, mucha luz y decreto lo mejor para tu vida. Nos veremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!